¡Oye, tabludo! ¡Aquí te mandaron! Ay, Dios mío. ¡Qué visión tan horrible! Padre, cuídese, joven. Protégelo. No es que nada malo le pase, padre. Envía a tus ángeles a guardarlo, padre. Yo no puedo permitir que esto esté pasando. No puedo. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Será que usted me puede hacer el favor de ayudarme? Si usted conoce a David, un muchacho alto, él, que le dicen el tablúo. ¿Al tablúo? Y como para que usted necesite el tablúo, se puede saber. Lo que pasa es que tengo que decir algo muy importante antes que sea tarde. Señora, yo le digo una cosa a tu corazón. Si usted se acerca allá a un hombre de ese tipo, le puede pasar algo muy malo. Y le puede costar la vida. Yo lo sé, joven. Pero yo llevo la protección de Dios y él me acompaña. Bueno, yo le voy a decir, pero se lo advertí. Usted coge por aquí directo. A mano izquierda. Hay un parque. Ahí él siempre se sienta. Si usted quiere, vaya. Está bien. Muchas gracias. Señora, yo se lo advertí. Tenga mucho cuidado. ¿A dónde cree que va, señorita? Lárguese de aquí ahora mismo si no la puede pagar muy caro. Señor, por favor, no me haga nada. Yo traigo un mensaje muy importante para el señor David. Nada de mensaje ni nada de eso. Largo, que usted no puede estar aquí. Señor, por favor, déjeme pasar. Que la vida de David está en peligro. Por favor, déjeme pasar. Señora, ya me cansé de escucharla. Por favor, lárguese de aquí, que usted no puede estar aquí. Váyase, que ya me cansé de usted. Señor, yo no me puedo ir de aquí. Dale, diga que se fuera. ¡Ey! Déjala en paz, ven. Déjala pasar. No, no, doña. Puede pasar. Está refugio con algo indebido. Se va a poner a hablar lo que no veo yo. Ella fue mi vecina por mucho tiempo. Nos criamos desde muy niños. Señorita Paola. Señorita Paola. ¿Y usted qué hace por acá? Hola, David. ¿Cómo estás? Bendiciones. Vine a traerte un mensaje de parte de Dios para ti. Un mensaje de Dios, señorita Paola. Yo no creo en Dios. Para mí, Dios no existe. Usted todavía lleva perdiendo el tiempo y en eso. Y predicando. No digas eso, joven David. Lo que pasa es que yo tuve una visión. Y vi que dos hombres venían a acabar con su vida. Así que su vida corre peligro. Y yo con eso tengo mucho miedo. Doña, usted solamente habla tontería. A mi patrón no le va a pasar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca me despego de él. Bueno, joven David. Como usted a mí no me quiere creer. Por lo menos recíbame la Biblia. Y yo sé que usted me la va a recibir. Y también me tiene que prometer que la va a leer. Tome, recíbala. Señorita Paola, esta Biblia no me va a servir a mí de nada. Porque lo que dice aquí es pura mentira. Y se la voy a recibir porque la conozco desde muy niña. Y usted ha sido una gran persona conmigo. David, prométeme que la vas a leer. Que ella te va a llevar por el camino de la verdad. Y ahí vas a entender que hay un Dios grande y maravilloso en los cielos. Está bien, señorita Paola. No se preocupe. Yo la voy a leer. Y tú, acompáñala hasta la salida. Porque esto por aquí es muy peligroso. No se preocupe, joven. Yo me voy sola porque los ángeles de Jehová me protegen. Bueno, está bien. Le manda saludos ahí a la familia. Está bien, joven David. Que Dios lo bendiga. Permisito. Patrón. Con su permiso. Debo hacer una llamadita. Está bien. Tienes todo mi permiso. Pero ya sabes, no te vayas a demorar porque ahorita tenemos que hacer unas vueltas. No se preocupe, Patrón. Todo va a estar bien. Tenemos que actuar rápido si queremos acabar con David. sí 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 una doña vino por acá al vestirle pero menos mal que no traigo nada todo ya está cuadrado pero creo que el patrón se puede dar de cuenta está buscando ya sabes mañana te toca trabajar muy temprano voy a guardar esto y voy a llevar esta biblia para la casa así que estamos hablando este que vayas con dios y que la biblia de santa compaña no me pasó nada fue verdad lo que me dio la señorita paola yo siempre ángel yo siempre manda ángel a proteger tus hijos yo sí existe